Buenos días, señorías. Buenos días, presidente. Mi grupo no presenta enmiendas a la proposición no de ley relativa a la mejora y actualización de la regularización de publicidad de centros y establecimientos en servicios sanitarios que ha presentado el Grupo Popular. Tal y como expresa en la PNL, la regularización específica de la publicidad en centros, establecimientos y servicios sanitarios es todavía escasa, poco desarrollada y no delimita de forma clara las competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. El seguimiento actual de la publicidad de establecimientos y servicios sanitarios no puede ser vigilada de forma rigurosa debido precisamente a un tema complejo que no se puede evitar la presión de los agentes publicitarios que actúan con las normas de la libertad del mercado y en estas condiciones es muy fácil promover falsas necesidades en torno a la salud aprovechando la falta de regularización estricta en determinados campos. La publicidad, la promoción comercial de los productos, los servicios sanitarios y sus límites es objeto de debate permanente, donde ha sido necesario efectuar una ponderación de las legítimas aspiraciones de los profesionales sanitarios a dar a conocer sus servicios eventuales y sus beneficios. El crecimiento de estas herramientas publicitarias tiene algunos riesgos fundamentados en una excesiva concepción mercantilista de la actividad en el ámbito sanitario, todo ello acentuado en un entorno de crisis económica y de mucha competencia con los precios de los servicios que podría comportar banalización de los mismos. El sector sanitario que está siendo considerado por la legislación como uno de los más necesitados de regularización especial por la confluencia de los intereses económicos generados de los consumidores conectados con su derecho a la salud que es pertinente. Mi grupo considera que la proposición no de ley plantea cuatro puntos muy interesantes para regular y mejorar la actividad, pero hay una falta de profundización desde nuestro punto de vista. El tema que nos ocupa necesita de compromisos concretos, medidas precisas y participación de los actores implicados en ella, por lo que tal vez la vía legislativa concretada en un articulado más adecuado sería más deseable que el listado de buenos propósitos que el Grupo Popular plantea por su proposición no de ley. Sobre la PNL del PP no se puede estar en contra ni a favor porque es una PNL muy vacía que parece más una carta a los Reyes Magos que un documento de posicionamiento político. Si lo que quieren es regular el sector de forma efectiva y útil, con el bienestar de la ciudadanía en el centro de la cuestión, en ese caso nos tendrán a su lado para empujar hacia ese sentido. Y por todo lo expuesto nos vamos a abstener. Muchas gracias.